¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Buenas tardes. Muy contento de saludarte, querida Bianca, a ti y a toda la audiencia de la octava. Pues preocupado, estoy preocupado por lo que está ocurriendo, evidentemente, en el mundo. Hoy, que por cierto, se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy que escuchamos el discurso del presidente Biden, el último discurso que da ante esta asamblea, y que se refirió al conflicto en el Medio Oriente, lamentablemente, creo que de una manera bastante deficiente, justificando las agresiones de Israel a otros estados soberanos, como al mismo Líbano y a los territorios palestinos. Creo que preocupado por el hecho de que lo que estamos viendo en estos momentos, estos ataques del ejército israelí a más de mil puntos en el sur y en el norte de Líbano, están poniendo al mundo en el vértigo, en la antesala de una guerra mucho más amplia en el Medio Oriente, que es exactamente la gran preocupación que hay entre analistas de geopolítica y entre internacionalistas, y entre, por supuesto, principalmente las personas que viven en el Medio Oriente. Desde que empezamos a hablar de este conflicto entre los israelíes y los palestinos, en octubre del año pasado, querida Bianca, no habíamos visto esto, habíamos visto simplemente y brutalmente al Estado de Israel violando el derecho internacional, entrando a Gaza, masacrando a civiles, bombardeando hospitales, bombardeando escuelas. Recientemente, la semana pasada, vimos el bombardeo en un hospital, y de repente haciendo como una especie, le llaman en el largo de la inteligencia militar, ataques quirúrgicos, entre comillas, con drones, en algunos puntos en Líbano, y en algunos otros incluso en Irán. Me parece que lo que estamos viendo en estos momentos, en donde ya hay unos ataques militares con misiles en centros urbanos libaneses, eso es ya una flagrante violación al derecho internacional. Me parece que lo que está haciendo Israel es jugando prácticamente con una escalada de la violencia en los países vecinos. El hecho de que estén justificando sus agresiones para detener a militantes de jamás, es como si cualquier otro Estado, cualquier otro país, justificara que hay una amenaza a su seguridad internacional en un terreno, en un territorio soberano, en otro país, y va a atacar esa amenaza directamente. Y eso suena un poco conocido. Tal vez la gente que nos está escuchando le recuerda las palabras del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien en el año 2001 prácticamente acuñó la llamada doctrina Bush, que eran los ataques preventivos para prevenir, en sus propias palabras, pues una agresión terrorista por parte de grupos fuera del orden internacional que actúan en distintos estados, por ejemplo, Al Qaeda. Con esa justificación, Bush atacó Irak. Con esa justificación, Estados Unidos ha atacado a militantes de Al Qaeda y de otras organizaciones terroristas en distintos estados, en el norte de África y también en el Medio Oriente. Y con esa justificación, hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu defiende los ataques que están haciendo en el Íbano. Incluso si tú te metes a las redes sociales del ejército israelí y de algunos influencers israelíes que son contratados por la inteligencia del Estado de Israel para tratar de contrarrestar las narrativas anti israelíes en las redes sociales, vas a ver que salen de repente chavas y chavos de muy buen ver hablando en español o en todos los idiomas y diciendo imagines ustedes que un país quisiera atacarlos y que tú supieras exactamente dónde están los terroristas que te quieran atacar. Imagínate si no apoyarías que el ejército de tu país ataque a esos terroristas en otro país. Eso es una invitación a violar el derecho internacional porque el Líbano, el gobierno libanés, si bien sí es cierto que tiene vínculos políticos con Hezbollah, realmente el gobierno libanés también ha tratado de erradicar las acciones militares de este grupo, que es un grupo tanto político, Hezbollah, como un grupo militar. Entonces Israel está de cierta manera violando la soberanía territorial, el derecho internacional de otro Estado libre y soberano de Líbano y atacando en estas ciudades, provocando muertes de civiles, provocando el pánico, provocando lo que escuchábamos en ese reporte también de la ansiedad en menores, que las niñas y los niños no puedan ir a la escuela, que no se pueda realizar la vida común y de todos los días de los ciudadanos de Líbano. Israel está atacando a otro país, así como está haciendo exactamente Vladimir Putin en Ucrania, invadiendo territorio soberano, invadiendo desde Crimea hasta la guerra en Ucrania con todos los lugares en donde está atacando, en todas las ciudades ucranianas en donde está atacando y actuando el ejército ruso. Eso mismo está haciendo Israel. La diferencia, la enorme diferencia, es que ante Rusia, Estados Unidos y sus aliados están prácticamente denunciando las agresiones de Vladimir Putin. Y respecto a Israel, Joe Biden va hoy a la Asamblea General de Naciones Unidas y justifica los actos que está haciendo el Estado de Israel bajo, lo dice el presidente Biden, como una especie de defensa o autodefensa propia. A mí me parece que estamos en la antesala de un conflicto bastante preocupante, que podría incluir a otras potencias árabes de la zona que salgan a defender a Líbano y que salgan y que quieran poner un alto a las agresiones de Israel en Palestina. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado en recientes entrevistas, incluida una con el periodista Farid Zakaria de CNN, en donde prácticamente le dice no parece que haya ningún poder humano que termine con la agresión de Israel en Palestina. No parece haber una disposición al diálogo ni por parte de Israel, ni por parte tampoco de Hamas. Lo único que las negociaciones que se han tratado de hacer no han tenido éxito y prácticamente Guterres con un panorama bastante negativo, bastante pesimista respecto a lo que ocurre allá, pues nos está diciendo que este va a ser todavía un conflicto que va a continuar. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es eso, es una intensificación de las agresiones militares de Israel que están prácticamente terminando con la vida de civiles. Sí, también matando y asesinando a líderes terroristas que querían atacarles a los israelíes, pero con la justificación precisamente de que quieren evitar un acto terrorista, están acabando con liderazgos civiles. Por ello, me parece en primer lugar una buena acción que el gobierno de México haya llamado a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el Líbano a abandonar ese país por vía terrestre, por vía aérea, por aerolíneas comerciales, siempre y cuando sigan existiendo estos vuelos. Muy pronto, eso quiere decir que México está pensando seguramente que el espacio aéreo del Líbano pueda llegar a cerrarse y que no haya vuelos comerciales y por lo tanto pidiéndole a nuestros con nacionales en el Líbano que salgan de ese país. Y eso prácticamente indica que sí hay una preocupación global y también mexicana por lo que ocurre en esa zona. Por lo pronto, creo que habría que seguirle, por supuesto, dando seguimiento a lo que están discutiendo en Naciones Unidas. Creo que el Consejo de Seguridad de la ONU debería ser llamado a una reunión de emergencia para tratar de sacar una resolución que condene y que impida ya o prohíba estos ataques de Israel contra el Estado de Líbano. Ahí sí, por supuesto, hay en el Consejo de Seguridad, como sabemos, un poder de veto por parte de Estados Unidos. Estados Unidos solo podría detener cualquier resolución que afecte a su aliado más importante en el Medio Oriente que es Israel. Pero mientras ocurra esto, Bianca, pues las muertes de civiles se acumulan. Mientras ocurre esto, estamos cada vez más cerca de que haya una guerra a mayor escala en el Medio Oriente. Y estamos prácticamente ignorando todos los compromisos internacionales que son los que rigen la convivencia en nuestro sistema internacional. Así es, querido Genaro Lozano. Y justamente tocas este punto muy importante de la Asamblea General de la ONU y, por ejemplo, de Estados Unidos. Joe Biden refirió hoy, no olvidemos nunca que hay cosas más importantes que permanecer en el poder. No nos olvidemos nunca de que estamos aquí para servir a la gente y no. Al revés. Y, bueno, pues todo esto, como dices, ojalá haya una reunión de emergencia, ya que, bueno, pues están todos ahí. ¿Qué les cuesta, querido Genaro, pues hacerla y emitir, pues, justamente pronunciamientos ya para que cesen estas situaciones? Y hablando justamente de Estados Unidos, déjame contarte, querido Genaro, y por supuesto a nuestra audiencia, que hace unos instantes la Casa Blanca ya dio a conocer, está anunciando la designación de una delegación presidencial para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo, esto el próximo primero de octubre, aquí en la Ciudad de México, es decir, ya el próximo martes en ocho días. Esta, justamente, delegación va a estar encabezada por la doctora Jill Biden, quien es la primera dama de los Estados Unidos. También estará Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en México, Javier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Isabel Casillas Guzmán, quien es administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, y también Chris Murphy, senador de los Estados Unidos en Connecticut, y Nanette Barragán, representante de los Estados Unidos del Distrito 44 de California, y también presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Liz Sherwood Randall, quien es asistente del presidente y asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, y también asesora adjunta de seguridad nacional, Carlos Elizondo, asistente adjunto del presidente y secretario social de la Casa Blanca, y Regina Romero, alcaldesa de Tucson de Arizona. Y bueno, pues 10 personas, querido Genaro Lozano, miembros todos ellos de la delegación presidencial, que bueno, van a estar aquí presentes para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y que por supuesto será un tema que ya estaremos hablando seguramente aquí en el caleidoscopio. Muchísimas gracias, como siempre, querido Genaro. La semana próxima ya hablaremos de esto, los ojos del mundo van a estar puestos en México, este hecho histórico, la primera mujer presidenta de México, y viene en efecto la primera dama, la doctora Jill Stein, a la toma de posesión de la doctora Sheinbaum. Ya platicaremos de eso también, querida Bianca. Claro que sí. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias, como siempre, Genaro. A otro a ti y a toda la audiencia. Gracias.